Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su amable sintonía. Gracias por estar pendientes de este informativo de lunes a viernes de 9 y cuarto de la mañana a 12 del día. Y en estos momentos vamos a mantener un diálogo con nuestro invitado Santiago Benavides, el exlicenciado de profesión y expresidente de la organización Forums Formación Humana. Señor Benavides, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Corape. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Gracias a usted por su tiempo. Señor Benavides, bueno, quisiéramos empezar esta entrevista que nos cuente un poco sobre el trabajo que realiza la organización que usted representa, por favor. Gentile Forum Formación Humana es una entidad dedicada a procesos de capacitación, a formación humana, como su nombre lo indica. Lo conformamos un grupo de psicólogos, de psicólogas que trabajamos específicamente en la salud, en el cuidado de la salud mental de las personas. Nuestra actividad tiene ya unos 12 años de trabajo en el Ecuador. Tenemos algunas líneas de actividad específicamente en lo que significa el acompañamiento a los colegios respecto a los chicos que están saliendo de los colegios y van a la universidad. Esto es orientación vocacional. Tenemos una actividad dedicada a terapias de distinta especificidad de acuerdo a las necesidades del público. Y además tenemos algunas actividades en favor de la comunidad de forma altruista y sin costos en el tema, por ejemplo, de prevención de consumo de drogas. Allí tenemos unas jornadas dedicadas a la prevención de adicciones. Tenemos esta actividad de orientadores vocacionales en colegios que también lo hacemos de forma gratuita. Y también trabajamos con adultos mayores en este aspecto de cuidar la salud de los cuidadores. Los adultos mayores con normalidad requieren en algún momento de su última etapa de vida el cuidado especializado. Y en la generalidad en el Ecuador y en el mundo como un fenómeno social, pues son los mismos familiares quienes trabajan haciendo esa gran labor de cuidar a sus parientes, a sus familias. Y nosotros como organización tenemos un área de trabajo altruista, sin costo, dedicado al cuidado de los cuidadores de adultos mayores. Entonces esto es un poco el resumen de las actividades que desarrollamos en el Ecuador. Señor Benavides, y bueno, usted ya nos ha contado un poco acerca del trabajo que realizan y quisiera consultarle dentro de este trabajo que enfocan hacia los jóvenes, hacia los estudiantes con el tema de la orientación vocacional. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos profesionales trabajan? Y también, ¿a qué desafíos se han encontrado? Bueno, hay unos antecedentes interesantes que comentar. En el Ecuador, la deserción estudiantil de los estudiantes en el primer año de universidad supera el 50% en una media en todas las universidades. Esto significa que 5 de cada 10 estudiantes no terminan su primer año universitario porque encuentran que se equivocaron de carrera o que la carrera que escogieron no es dentro de las expectativas que en principio habían tenido. Esto significa que para el recurso económico del Estado se ha invertido, se mal invirtió en esos muchachos que desiertan porque efectivamente se invirtió un recurso allí. Y aquellas personas que van a la universidad privada, pues los padres de familia tienen que volver a invertir un recurso mientras ese joven vuelve a definir cuál es la orientación que tiene para escoger una carrera. Esto nos ha llevado a estudios hechos en el país donde efectivamente las causas de esa deserción, una de ellas es una deficiente desorientación vocacional en los jóvenes. Y entonces no es un tema que es muy conocido en la sociedad. Es un tema que cada uno de los padres de familia terminamos encontrándonos y sufriendo el proceso de transferencia de los jóvenes a la universidad. Y en esta versión, pues, lo que nosotros hacemos es complementar el trabajo que hacen los departamentos de orientación, de asesoría vocacional en los colegios, que no llevan en realidad un componente específico respecto a ayudarle al chico a la escogencia de su nueva etapa de vida. Y es eso, en realidad no es tan importante para el joven saber qué va a estudiar, sino saber si está claro en sus cualidades, en sus características como ser humano y tomar una decisión de cuál va a ser su futuro en la siguiente etapa de vida. Y a eso nosotros nos dedicamos en colegios, dando las charlas necesarias con la finalidad de sembrar las reflexiones para que los jóvenes hagan una buena tarea antes de tomar una decisión de definir qué carrera escoger. Señor Benavides, y también consultarle dentro de otro de sus ejes de trabajo, usted mencionó el acompañamiento o en este caso el trabajo que realizan sobre el consumo de drogas. ¿Cómo ha sido también este proceso? ¿Hacia dónde llevan esta iniciativa? ¿Desde dónde la trabajan? Es otro de los problemas sociales que tenemos en el país. El consumo de drogas va creciendo cada año. Somos un país que ya no somos solo tránsito de exportación de drogas, sino también de siembra y consumo. Y esto tiene un impacto directo en la juventud. Las cifras lo demuestran, los consumidores van creciendo en cada año y normalmente los consumidores empiezan a edades mucho más tempranas. Esto genera problemas sociales enormes a la población y esto acompañado a que precisamente no hay las condiciones de rehabilitación de esos jóvenes. Terminamos perdiendo valiosas vidas porque esos jóvenes no solo que terminan perdiendo la perspectiva de vida, sino que muchos de ellos mueren en el proceso. Siendo esta la crisis en la que vivimos, nosotros como organización queremos aportar a la sociedad desde nuestra perspectiva de profesionales del cuidado de la salud mental. Y entonces hemos trabajado con los colegios que nos han permitido llevar el mensaje de prevención. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos hemos aliado con instituciones privadas, con hospitales, con clínicas y en conjunto hemos llevado un mensaje de prevención a los jóvenes con unas charlas, con unas discusiones, con unos foros amplios en el colegio para hablar respecto a prevención de consumo o de adicciones en general. Esto porque en realidad el tema de prevención de adicciones es más amplio y debe ser tratado como un tema amplio. Las adicciones, una de ellas pueden ser las drogas duras, los estupefacientes, pero también hay otro tipo de adicciones. Por ejemplo, la adicción a la comida, la adicción al celular, la adicción a una relación tóxica. Hay muchas variantes respecto a lo que significa la adicción en el ser humano. Y entonces la necesidad es hablarle a la familia de estos temas desde lo general a lo particular. En la casa, los padres de familia debemos estar atentos a ciertos signos, síntomas, de que nuestro joven puede estar en camino de un proceso de adicción y es mejor tratarlo a tiempo. Es más fácil manejar una adicción a tiempo que manejar a un adicto que ya es muy difícil o se complica su recuperación. Entonces nosotros llevamos a los colegios, a las instituciones educativas, este mensaje acompañados con los especialistas, con los psiquiatras, con los psicólogos de tratamiento específico de adicciones. Y en estas jornadas, pues, hacemos esta reflexión con los padres de familia. El día 25, 24 y 25 vamos a tener una siguiente jornada en favor de la prevención de adicciones en el colegio Pérez Payares, acá en la ciudad de Quito. Y allí vamos a estar acompañados del hospital de la clínica Guadalupe, quienes nos están colaborando en estos procesos para acompañarnos en estos temas. Y entonces este es un trabajo voluntariado, es un trabajo de aporte social, es un trabajo donde nosotros no tenemos ningún interés económico, más que llevar el mensaje de reflexión y de conversatorios a la familia ecuatoriana para cuidar a nuestros jóvenes. Doctor Benavides, si usted ha señalado un tema importante, y es que todos estos temas que usted ha mencionado se abordan desde la organización que representan, necesitan ser hablados, tratados, también en jornadas de reflexión. Mencionó que en estos días se va a realizar una, y yo también le quería consultar, quizá hacen otros eventos, terapias comunitarias, otros eventos en donde la gente se congregue y hable sobre estos temas. Sí, justamente esta es una invitación que queremos hacerlo a través de los medios de comunicación como el de ustedes, con CORAPE, porque el sábado 25 de febrero, sábado 25 de marzo y el sábado 22 de abril vamos a tener un encuentro con la sociedad, vamos a tener un encuentro con familias, con personas, con adultos mayores, con personas que sean más de 18 años de edad, el único requisito para conversar sobre nuestros problemas. Hemos planteado la terapia comunitaria como un mecanismo, con una facilidad que permita que los seres humanos, que nuestros conciudadanos, pudiéramos compartir nuestras preocupaciones, compartir nuestras experiencias de vida, con la única finalidad de lograr que hagamos un buen tratamiento y manejo de nuestras emociones. Consideramos también que la sociedad ecuatoriana está viviendo, por supuesto, más allá de las crisis propias de su desarrollo, las económicas, las sociales, que ahora vemos, consideramos, digo, que allí hay un sobreestrés en la sociedad ecuatoriana, consideramos que el común de los mortales, de los ciudadanos, cargamos demasiado peso emocional, que muchas veces cuando no está bien tratado, lo que termina siendo, convirtiéndose, es un problema de salud, esto es, se somatizan esas emociones no bien tratadas y empiezan una serie de dolencias y empiezan una serie de enfermedades en el ser humano. La propuesta que hacemos a través de la terapia comunitaria es desarrollar unos encuentros donde vamos a conversar sobre esa cotidianidad y donde vamos a permitirle al ciudadano que comparta sus preocupaciones para empezar a tratar esas emociones represadas. Es una práctica de salud pública que se viene desarrollando en muchos países de América Latina. En Brasil tiene una práctica de 35 y más años en la terapia comunitaria sistémica y se lo hace a través de todo el sistema público de salud. Esto significa que la persona que entra o pide una cita por algún mal, alguna dolencia, algún criterio de enfermedad que pudiera tener, pues en principio es tratada a través de una terapia emocional. Cuando la persona en esa terapia emocional se da cuenta que en realidad su mal es emocional y no físico, pues el Estado se ahorra una serie de inversiones de médicos, de laboratorios y demás, porque sabemos que el ser humano cuando ha sido atendido en su salud emocional, pues regresa a una estabilidad también física, ¿no? Entonces esto es lo que estamos... Señor Benavides, perdón, usted ha mencionado que se van a realizar unas terapias comunitarias y yo también consultarle. Quizá tienen un tipo de edad a donde las... de las cuales las personas deben acudir, un promedio de edad, ¿tiene algún costo esta terapia? También para que la gente que nos está escuchando, pues sepa y pueda acercarse y unirse. Perfecto. La invitación es para todas las personas mayores de 18 años, no requieren ningún otro requisito, no tienen costo alguno, son totalmente gratuitas. Las personas que están interesadas en participar en estas terapias de relajamiento, de tratamiento de emociones, lo que les pediría es que acudan a esta invitación, que lo vamos a hacer en la Casa de Cultura Benjamín Carrión, sede Bellavista en la ciudad de Quito. Esta sede, esta casa cultural, le pertenece al municipio, queda en La Voz Mediano y Giacomo Roca, esto queda al lado del Tribunal Supremo Electoral de la ciudad de Quito. Y les voy a dar un número, por favor, si es que desean más información, me pueden chatear y ahí podemos ponernos de acuerdo en la información que requieran, es el 0999-004928. Repito la información, 0999-004928. Esta información que la proporcionamos para que todo el público llegue a esos tres sábados, entre febrero, marzo y abril, es una invitación para cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, que es tan importante como la salud física. Perfecto, y señor Benavides, ya para concluir esta entrevista, su mensaje en la parte final como psicólogo de profesión y también con ese tema que usted ha mencionado, todos estamos pasando por algún tema, algún inconveniente, pero siempre es importante mantener la resiliencia. Sí, muchísimas gracias. Esto, el mensaje final es recordarles a nuestro gran público, a cada una de las personas que, en la medida en que callamos nuestras emociones, que las ocultamos, que no conversamos, esas emociones represadas se convierten en una potencial enfermedad. Cuando la boca calla, el cuerpo enferma, y cuando la boca habla, el cuerpo sana. Este es un adagio milenario que nos da a entender que en la medida en que no podemos, no hacemos el debido tratamiento de nuestras emociones, estas eventualmente son la semilla de una futura enfermedad. De tal forma que la invitación está hecha, vengan el día sábado 25 de febrero, 10 de la mañana, vengan si tienen niños, traiganlos, que los vamos a cuidar, los vamos a poner a jugar mientras usted atiende su salud emocional. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos ustedes. Gracias a usted por su tiempo, amigos y amigas. Y concluimos este diálogo con el doctor Santiago Benavides. Nos estuvo contando un poco acerca del trabajo que realiza la organización que representa y también acerca de unas terapias comunitarias que se van a realizar aquí en la ciudad de Quito. Nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.